Bueno, hablamos de una marcha que se va a estar desarrollando mañana, sábado, a las 14 horas en la Plaza San Martín. Una vez más, aquellas personas que estuvieron pidiendo por la ley de marihuana del uso del cannabis medicinal, se movilizan. ¿Cuál es la cuestión? Recordemos que hace algunas semanas atrás, contábamos, ¿no? Se ha aprobado en el Congreso Nacional el uso del cannabis de forma medicinal, o el aceite, por lo menos de esto. Pero falta el autocultivo. Es imprescindible, porque hay más de 20 cepas de distintas marihuanas. Y si uno puede traer desde el exterior el aceite, igualmente puede ser que no sirva para determinados casos. Es por eso que una vez más, sobre todo las madres de chicos que padecen distintas patologías, deciden movilizarse. La marcha mundial de la marihuana ya está encaminada en todo el mundo. En Rosario, todo está listo para el próximo sábado, cuando desde las 14 se reclame por una nueva ley de drogas que contemple el autocultivo y luche contra el narcotráfico. Es una década marchando por un cambio en la ley de drogas, la 23.7373, que es por la que estamos reclamando el derecho a cultivos de cada ciudadano, a elegir autónomamente qué meterse en su cuerpo. Pero el reclamo se agranda, la casa se agranda, porque empezamos a recibir hace un año un exceso de consultas por este tema y bueno, de allí mismo se derivan otras organizaciones de usuarios como Mamá Cultiva y como nosotros Cultivando Salud también y como los mismos socios terapéuticos de AREC, que se incorporan con nosotros fuertemente a este reclamo, ya no desde un lugar simplemente modificando la ley de drogas para el autocultivo, sino también haciendo un pedido específico en su derecho a la salud. La ley de uso medicinal del aceite de cannabis fue un avance. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer. Las mamás piden por el bienestar y la calidad de vida de sus hijos. Convoca esta marcha a todos los que puedan apoyar, a ir con sus banderas, con pancartas, lo que sean, porque el dolor no puede esperar. Y sinceramente lo dice una mamá que cambió las crisis de sus hijas un 100%. Y bueno, hay muchos chicos como Angelina, mucha gente con patologías diferentes y que necesitan realmente ir porque saben que el dolor no espera. Esas dos gotitas cada ocho horas te cambian la vida, como familia, a ella y totalmente. Así que ella la palabra del día es, estoy feliz mamá y bueno, eso no tiene precio. Mi lema es que este año realmente quienes deben llevar la bandera adelante son ellos, que son los que han encontrado en la medicina el verdadero beneficio.